Buenas noches, bebe, estoy aquí otra vez, aquí en el canal, ¿vale? Hoy estoy un poco mal, porque a mí me ha pasado algo con mi pareja, con mi novio, y bueno, no pasa nada, ahora ya voy a cambiar de chist, y no pensaré más al Mario, y bueno, voy pensando a mí, y bueno, voy a ir haciendo vídeos, por aquí, por mi canal, y ya, me lo fiqueo el punto rojo, para seguirme, y fiqueo un like, like, este vídeo.